A la calle salí y compré un cartón, Telepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Telepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Mi nombre es Ninfa Graciela Villalba Escobar, me saqué de esta hermosa moto gracias a Telepingo y a la empresa Talisman. Y yo le digo a la gente que compren y ganen como yo. Y nos pasó el número y verifiqué, gané otra vez un cartón y después verifiqué los números y ahí encontré que me gané la moto. ¿Te salió gratis la moto? ¿Sí ganaste un cartón? Sí, recuperé mi cartón. ¿Gratis te sale la moto? Sí, gratis. En la ciudad de U, Telepingo número uno. Mi nombre es Lourdes, soy de Asunción, del barrio San Jorge, me gané una moto con Telepingo, así que sigan jugando. El próximo ganador puede ser usted. Yo suelo hacer compras en el Super 6 de la galería y en la caja uno de los muchachos me dijo, señora, lleva para tu Telepingo, me dijo, el último es. Entonces le dije, sí, claro, cómo no. Y compré y ya ves, me dio suerte. En Asunción, Telepingo es el número uno. Mi vida cambió, hoy late mi corazón, yo soy...